El bienestar animal está más allá de garantizar la supervivencia de otras especies. El bienestar animal no se trata únicamente de difundir o promover su protección, sino de actuar en lo convulsente y realizar inversiones que realmente nos lleven a garantizar su protección. Esa es la razón por la que este día hemos fortalecido la unidad especializada en medicina veterinaria forense con la entrega de equipo y de tres unidades móviles de inspección y vigilancia para el bienestar animal. Con lo anterior, se incrementará la capacidad para investigar y documentar casos de abuso, además de que las unidades permitirán atender situaciones críticas. La voluntad del señor gobernador, esta unidad forense que es la primera en el país, tenemos que dimensionarlo, es la primera en el país y de la misma manera saludo a mis amigas diputadas, don Nancy, Laura Zapata. Muchas veces en el Congreso, el señor gobernador fue nuestro compañero, muchas veces en el Congreso se hacen las leyes, las reformas, se les da dientes a la ley de bienestar animal, pero muchas veces falta voluntad. Gracias. Gracias. Gracias.